Conozcamos a Pedro. Conocí al gran José Alfredo en el restaurante La Sirena. Ya conocemos esa historia, Pedro. La has contado mil veces. Bueno, no es que fuéramos íntimos, pero una tarde nos tomamos tres botellas los dos solitos. Me enseñó algo que había escrito en una servilleta. Era el primer borrador de su primer éxito, la canción Yo. Me gustó tanto la canción que lo felicité no sé cuántas veces. Que me dice, ¿te gusta? Claro. Ah, pues, tómame, le regaló la servilleta. No sé qué pasará con ella cuando yo no esté. Mi mujer no soporta a José Alfredo. Y mi hijo, como bien saben, es puto. Entonces escucha música de putitos. Si quieres, yo la cuelgo en mi casa. ¿Y quién la va a ver si a tu casa ya no van ni tus propios hijos? En el último trago. ¿Qué estás esperando? Entra en flixlatino.com y suscríbete. Sé que tendrás que llorar, llorar y llorar.